Son tantos problemas los que me arropan Pero piensa en tu boca y todo vuelve a ser normal La calle no me deja vivir, pero cuando estoy cerquita de ti Todo se me borra cuando me entrego a ti Pero tú solo bésame, que cuando me abrazas se me olvidan las cosas Despacio acaríciame, que contigo en la calle siento que no me importa Pero tú solo bésame, que cuando me abrazas se me olvidan las cosas Despacio acaríciame, que contigo en la calle siento que no me importa Todos los problemas en el que osco, todas las borradas del rostro La poli que me persigue me siento ya como un monstruo Pero cuando llego a casa tú me besas y me abrazas Siento que todo se pasa, pero pa' la calle tengo que borrar Acaríciame, bésame, que se está acabando el tiempo Cuando te tengo cerca se van los malos pensamientos Contigo estoy tan contento, siempre me vivo el momento Pero cuando me despierto vuelvo a lo mismo que no tiene final La calle no me deja vivir, pero cuando estoy cerquita de ti Todo se me borra cuando me entrego a ti Pero tú solo bésame, que cuando me abrazas se me olvidan las cosas Despacio acaríciame, que contigo en la calle siento que no me importa Pero tú solo bésame, que cuando me abrazas se me olvidan las cosas Despacio acaríciame, que contigo en la calle siento que no me importa Contigo nada me interesa y cierro los ojos cuando tú me besas Porque se va todo lo malo que tengo en mi cabeza El problema en la calle, sé que eso es lo que me tropieza Pero tú eres mi princesa, me encanta cuando me besas Abrázame fuerte porque no quiero irme Bésame despacio porque puedo morirme La calle me gana y ya tengo que irme Hasta luego bebecita vine a despedirme Abrázame fuerte porque no quiero irme Bésame despacio porque puedo morirme La calle me gana y ya tengo que irme Hasta luego bebecita vine a despedirme Pero tú solo bésame Que me abrazas, se me olvidan las cosas Despacio acaríciame Que contigo en la calle siento que no me importa Tú solo bésame Que tú me abrazas, se me olvidan las cosas Despacio acaríciame Que contigo en la calle siento que no me importa Otra más Supera el de los coros, baby Myself Andie Seguimos creando música Y vaya él El de los ritmos El que canta y escribe Oye, bebé Si no vuelvo Tú sabes todo lo que te quise Dere Díselo, hay mitos Negro Myself Sugar Music Aunque la calle no me deje vivir Big Jeff Biggie, Biggie, come on Carlito el insecto Y van ya él Supera el de los coros, baby Biggie, man Biggie, mamá De la calle no me deje vivir Otra más Tema Adiós 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 Gracias.